¡Hola, amor! ¡Capi! Buenas noticias, me salió chamba y hay que cancelar el viaje. ¡Por qué! Esta Navidad agarra todas sus compras con su tarjeta Banamex. Y el sorprendido puede ser usted. Firme y gane, su deuda cancelada o premios semanales de 150 mil pesos. Banamex, su tarjeta de Navidad para que firme y gane. ¡Gracias!